¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de iniciar, recuerda que mente abierta, aquí no hay casualidades, no es solo imaginación. Recuerda que ellos manejan el simbolismo y el ocultismo para manifestarse y que sepan los que operan tras el telón, quienes son sus lacayos y a quienes sirven. Lo que nosotros vimos en pantalla fue a un Will Smith muy molesto golpear a Chris Rock tras una broma realizada a su esposa Yeida. Una reacción quizás muy desproporcionada para la clase de broma que fue, ya que solo se burló de su cabello. Pues bien, los tres involucrados jugaron un papel importante para los oscuros, que era transmitir un mensaje negativo a todo aquel que tiene o tuvo la capacidad de saber que fue lo que ocurrió ese día. Enfoquémonos en un principio en el significado de los nombres de los implicados y con esto quedará más claro que aquello no fue un evento aislado. Comenzamos por Chris Rock, que su nombre es Diminutivo de Christopher, que a su vez deriva de la palabra griega Christos o Mesías, que significa ungido. Su apellido es Rock, que significa roca. Presta atención a este versículo. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Veamos ahora el significado de Will Smith. De origen inglés, Will significa el protector, y Smith significa herrero. Pues bien, en múltiples textos literarios, se aluden diversas formas a la roca golpeada. Cristo fue abofeteado, golpeado, torturado y supuestamente crucificado. ¿Recuerdas el pasaje donde Dios le pide a Moisés golpear una roca para que brotara agua? Obviamente todo esto es metafórico, y significaría que el mediador debe recibir los golpes de la ley antes de poder ser la fuente de la salvación ante un mundo seco destinado a perecer. Entendemos pues, que la idea o concepto de Cristo, la roca viva, es una clara alusión o representación de lo bueno, lo positivo. Y aquí, es cuando lo podemos ver más claro. Chris Rock, representa a los despiertos, a ese lado positivo, a los que buscan cambiar las cosas para bien. Y Will Smith, es el protector de lo negativo, de las élites, de los oscuros, que golpean con hierro, a quien lleva a Cristo, la roca viva, adentro. Ahora bien, Jade Smith, representó a la nueva religión, al templo, a esa nueva ideología que tratan de imponer. ¿No lo crees? Veamos. En la masonería, en el grado 17 caballero de oriente, la representación del templo, es un heptágono, donde predomina el color verde. Y el significado de Yeida, es derivado de Jade, y significa piedra preciosa verde. ¿Sigues creyendo que es solo imaginación o paranoia? Todo esto, fue una representación codificada, para todos aquellos, que saben y están involucrados con las élites y los oscuros. Ya que muy pocos, los despiertos, difícilmente podrían haber descifrado el mensaje oculto, y aunque así lo hicieran, muchos lo ridiculizarían. Todo esto, se trata de la eterna batalla entre el bien y el mal, donde en esta ocasión, ante tal teatralización, se impuso el mal, abofeteando al bien, a los despiertos, mostrándonos que no van a ceder, ante el inminente despertar de la humanidad. Dime que opinas al respecto, en mundos alternos, cada vez somos más, y queremos agradecerte tu preferencia, el material queda a tu consideración. Yo me despido, no sin antes invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo haces, a que cheques nuestros videos, les des like y los compartas, lo mejor del universo para ti, y los tuyos. Gracias por ver el video.